Hola a todos. En este video les contaré lo que sucederá en el episodio 17 del drama Turco La Familia. En este episodio, Jack Moore se encuentra en una fiesta con un viejo conocido llamado Serhat, con quien tuvo serios problemas en el pasado. Serhat muestra una actitud agresiva y enseña una pistola, lo cual asusta mucho a Jack Moore. Durante una conversación tensa, queda claro que ella dañó seriamente la reputación de Serhat al acusarlo de asesinato, y desde entonces él ha estado buscando para resolver este asunto personalmente. Intentando evitar el conflicto, Jack Moore finge que Serhat la está confundiendo con otra persona y rápidamente se dirige hacia Ceylan, quien está cerca, junto a Attila. Al acercarse a su amiga, Jack Moore insiste en que necesitan salir de la fiesta de inmediato. Ceylan le presenta a Jack Moore a Attila, luego comenta que no quisiera irse tan temprano, pero Jack Moore sigue insistiendo en irse cuanto antes. Finalmente, Ceylan acepta, aunque ha regañadientes. Al despedirse, Attila le da un beso en la mejilla a Ceylan y le da su número de teléfono. Mientras tanto, Serhat, que antes había abordado a Jack Moore, se acerca también a Attila. Resulta que los hombres se conocen desde hace tiempo, y Serhat, al notar la conversación amistosa entre Attila y Ceylan, le pregunta si tiene intenciones románticas hacia la hermana de Aslan. Attila le asegura que solo están conversando y le pide a Serhat que no cuente a nadie que Ceylan estuvo en el club esta noche. En la charla mencionan a Jack Moore, pero Attila finge que no la conoce. Poco a poco, Attila se entera de que Jack Moore anteriormente trabajaba en servicios de acompañamiento en otra ciudad, lo cual le resulta inesperado. Serhat le pide a Attila que consiga su número de teléfono o dirección, pero Attila, evadiendo una respuesta directa, solo dice que intentará ayudar, pero no promete nada. Mientras tanto, Devin está gratamente sorprendida por lo bien que Aslan preparó la carne y expresa su admiración. Aslan, por su parte, le recuerda que está dispuesto a responder cualquiera de sus preguntas. Devin le pregunta primero por qué Aslan no tiene amigos. Él explica que, después de hacerse cargo de los negocios de su padre, la mitad de sus amigos se alejaron, temerosos de los peligros con los que él ahora se enfrenta, y él no los culpa. Con la otra mitad limitó el contacto él mismo, ya que, tras la muerte de su padre, quería estar solo y no mostrar su vulnerabilidad. Luego, Devin le pregunta si lloró por la muerte de su padre. Él responde que su padre siempre despreciaba las lágrimas y le enseñó a no mostrar debilidad, por lo que ni siquiera en el funeral se permitió llorar. Después de esto, Devin nota que Aslan, al igual que su abuela Seher, todavía no ha podido aceptar la pérdida de su padre. Ella le aconseja que no guarde sus emociones, para que así pueda sentirse mejor. Aslan está de acuerdo con sus palabras. Siente que esta conversación se está volviendo difícil para él, por lo que le pide a Devin que le haga una última pregunta. Devin le pregunta si su padre le dejó una carta de despedida. Esta pregunta lo afecta profundamente, pero ocultando sus emociones, Aslan responde firmemente que no recibió ninguna carta, lo cual es una mentira evidente, y Devin lo sabe. Mientras tanto, Jack Moore intenta encontrar un taxi fuera del club, pero no tiene éxito. Decide llamar a Ekrem y pedirle que la lleve a casa. Ekrem, quien en ese momento está sentado en su auto mirando fotos de Jack Moore, claramente enamorado de ella, acepta de inmediato ayudarla cuando escucha su solicitud de que vaya por ella. Ibrahim llega a la mansión de Julia, agitando su bastón y gritando a los guardias que no se atrevan a acercarse. Julia, evidentemente molesta por la visita inesperada, sale para hablar con él en privado. Ibrahim, visiblemente un poco ebrio, le confiesa emocionalmente que no se arrepiente de nada y que todas sus acciones las ha hecho solo por ella, aun sabiendo que sus vidas están llegando al ocaso. Julia, dándose cuenta de que Ibrahim ha venido sin una razón seria, insiste en que se vaya de su propiedad cuanto antes. En la conversación, queda claro que, hace 40 años, Julia dejó a Ibrahim por Yusuf. Finalmente, Ibrahim se va, y Julia lo observa en silencio, sumida en pensamiento sobre el pasado. Mientras tanto, en el club, la cantante Kansin dedica varias canciones a Aslan, lo que lo pone visiblemente incómodo frente a Devin. Aslan quiere salir del club, pero Devin insiste en quedarse hasta el final de la presentación y acompaña cada canción de Kansin con comentarios sarcásticos hacia Aslan, aumentando aún más su incomodidad. Ibrahim lleva a Jack Moore y a Ceylan a la casa de Jack Moore. Ceylan, cansada después de la fiesta, se va a dormir de inmediato y se queda profundamente dormida. Ibrahim está preocupado de que Julia pueda enterarse de que su hija estuvo en el club en secreto. Luego, Ibrahim le pregunta a Jack Moore si le pasó algo malo, pues no es típico de ella llamarlo para pedir ayuda sin motivo. Sin embargo, Jack Moore omite mencionar el encuentro con Serhat, temiendo que Ibrahim descubra su pasado. Ibrahim, como tratando de enmendarse, se disculpa por las palabras duras que le dijo a Jack Moore en el hospital y lamenta haber hablado negativamente de sus padres. Le asegura a Jack Moore que hará todo lo posible para que ella no se haga daño. Ibrahim, quien perdió a su propio padre debido a su adicción a sustancias prohibidas, no quiere perder también a Jack Moore. Ella entiende sus sentimientos, lo perdona y le responde con palabras de afecto. Cuando Ibrahim se dirige a la puerta para irse, Jack Moore inesperadamente le ofrece un café, insinuando la posibilidad de pasar un rato juntos. Con una leve sonrisa, Ibrahim le responde preguntándole si tiene teoralet, lo cual deja a Jack Moore un poco desconcertada. Mientras tanto, en el club, la cantante Kansin sigue dedicando canciones a Aslan, y en una de ellas lo toca ligeramente en la mano, lo cual es notado de inmediato por Devin. Cuando Kansin le sugiere a Devin que cante una canción, Aslan interviene diciendo que Devin no sabe cantar, a diferencia de su hermana. Lastimada por el comentario, Devin toma el micrófono y sorprende a todos con su voz inesperadamente hermosa, dejando boquiabiertos tanto a los invitados del club como al propio Aslan. Tras esto, Aslan y Devin deciden retirarse a la oficina del club para pasar un rato a solas. En ese momento, Julia recibe un mensaje de su abogado. Su encargo está listo, y ha salido la noticia de que Devin planea conservar su apellido de soltera. En la oficina, Devin revisa su teléfono y ve la publicación sobre su decisión de no adoptar el apellido Soikan. Aslan, al oírlo, le arrebata el teléfono para leer el artículo él mismo. Al entender de qué se trata, Aslan se enfurece por el momento en que Devin ha decidido abordar este asunto, dado que ya enfrentan suficientes problemas. Devin intenta calmarlo y le recuerda que esa decisión se tomó antes de la boda y que él ya estaba al tanto. Además, le explica que el abogado envió los documentos al juzgado sin consultarla. Al ver los comentarios negativos en el artículo, Aslan se siente especialmente afectado por las palabras ofensivas hacia él y su padre. Finalmente, le dice a Devin que se irán a casa de inmediato. Ekrem y Jack Moore, que comenzaron buscando té, terminan sentados juntos en el sofá. Jack Moore quiere besar a Ekrem, pero él la detiene, explicándole que no es el mejor momento para eso. Jack Moore nota que Ekrem se siente incómodo por la foto de Devin en el estante y por Seylan, que duerme en la habitación de al lado. Ekrem confirma sus suposiciones, y ambos ríen de la situación incómoda y finalmente se quedan dormidos abrazados en el sofá. Aslan lleva a Devin de regreso a casa. Ella se ha quedado dormida en el camino y, al despertarse, se niega a entrar en la casa para ir a dormir. Después de varios intentos fallidos para convencerla, Aslan la deja descansar en el auto, dejándole su abrigo para que pueda cubrirse. Julia, al ver desde la ventana que Devin se ha quedado sola en el coche, se alegra pensando que Aslan y Devin han vuelto a pelear. A la mañana siguiente, Aslan se despierta en el sofá y Julia le lleva a un café. Ella le comenta que, a pesar de cualquier conflicto, siempre dormía al lado de su esposo, insinuando que algo no está bien en el matrimonio de Aslan y Devin. A esto, Aslan responde que su relación con Devin es diferente a la que ella tuvo con Yusuf. Julia siente y admite que Yusuf nunca le mostró amor abiertamente. Aslan, con tristeza, observa que su padre nunca expresó amor por nadie y agrega que los problemas que tiene con Devin son de otra naturaleza. A Julia no le gusta que Aslan haga tantas concesiones por Devin, temiendo que esto pueda poner en riesgo a la familia. Aslan le pide a su madre que no se meta en su vida personal, recordándole que Devin está sinceramente esforzándose por ser parte de su familia. Julia lo escucha en silencio y, sin replicar, decide respetar su petición. Aslan sale de la habitación y se dirige al coche, donde Devin aún duerme. Mientras tanto, Seylan, al despertarse, ve a Ekrem y Yakmur durmiendo juntos en el sofá. Para despertarlos, coloca un vaso sobre la mesa con un golpe fuerte y el ruido hace que ambos se despierten. Ekrem se siente incómodo al darse cuenta de que Seylan ha descubierto su relación con Yakmur. Aslan lleva un café a Devin en el coche, sonriendo y bromeando sobre que ahora vivirán ahí. Devin, aún adormecida y con el cuerpo adolorido por la postura incómoda, se ríe cuando Aslan le pide a la empleada que les traiga el desayuno al auto. Devin, al ver que la empleada realmente iba a hacerlo, le grita que Aslan estaba bromeando. Aslan le da un beso en el cuello con ternura. Devin le cuenta que ha desactivado los comentarios en sus redes sociales para que nadie pueda dejar mensajes desagradables sobre su decisión de conservar su apellido de soltera. Con una sonrisa, deciden entrar juntos a la casa. Aslan recibe un mensaje de Iscoch informándole que Turgut ya está en camino para encontrar a la persona que dejó un comentario ofensivo sobre él y su padre. Siguiendo las instrucciones de Aslan, Turgut localiza al joven que escribió comentarios negativos en la noticia sobre la decisión de Devin de mantener su apellido de soltera, y le da una lección para que no vuelva a hablar mal de la familia Soikan. Mientras tanto, Ekrem está muy preocupado porque Ceylan podría contarle a otros sobre su relación con Jack Moore. Ceylan bromea sobre su preocupación, mientras Jack Moore intenta tranquilizarlo, asegurándole que Ceylan no revelará su secreto, ya que ella misma se encuentra en la casa de Jack Moore después de una noche en el club, sin el permiso de Julia. De repente, Ekrem recibe una llamada de Iscoch, quien le dice que necesitan reunirse urgentemente por negocios. Antes de irse, Ekrem le pide nuevamente a Ceylan que mantenga en secreto su relación con Jack Moore. Después de que Ekrem se va, Jack Moore advierte a Ceylan sobre Atila, diciéndole que él podría ser peligroso. Ceylan promete mantenerse alejada de él, pero sigue intercambiando mensajes con Atila. Por su parte, Atila le cuenta a Ibrahim que la hermana menor de Devin trabajó anteriormente en el mundo del Escort y que Ceylan estuvo con ella en una fiesta. Ibrahim le ordena a Atila que no le diga a nadie sobre esto y que olvide esa verdad oscura, para evitar consecuencias negativas para la reputación de la familia Soikan. Además, Ibrahim enfatiza que Serhat no debe enterarse bajo ninguna circunstancia de que Jack Moore es hermana de la esposa de Aslan. Mientras tanto, Aslan felicita a su abuela Seger en su cumpleaños, llevando solemnemente un pastel con velas a su habitación. Devin se une a los festejos y Seger se siente genuinamente contenta de recibir la atención de su nieto y su esposa. Poco después, Iscoch llama a Aslan para informarle que alguien irrumpió en el despacho de su difunto padre durante la noche. Iscoch asegura que puede resolver la situación por su cuenta y que no es necesario que Aslan se desplace al lugar, pero Aslan decide ir personalmente para averiguar que fue robado. Antes de irse, le avisa a Devin que debe atender un asunto importante de inmediato. En el camino, Aslan se reúne con Shehan para recoger las llaves del despacho de su padre. Shehan insiste en que Aslan debería leer la carta que su padre dejó, ya que podría ayudarle a entender las verdaderas razones de su decisión de quitarse la vida. Aslan exige explicaciones de Shehan sobre por qué su padre tomó esa decisión, dado que Shehan estuvo con él en ese trágico momento. Aslan está sorprendido por esta acción, ya que siempre consideró a Yusuf como un hombre de carácter firme, que no mostraba sufrimiento ni se quejaba de las dificultades. A esto, Shehan responde que Aslan no conocía a su padre tan bien como creía, y vuelve a insistir en que lea la carta, en la que podría encontrarse la verdad. Después de esto, Shehan se despide y le desea suerte a Aslan en su búsqueda de respuestas.